Bienvenidos, desde la agencia Noticias Andina, esta es la información oficial sobre el coronavirus y el estado de emergencia en nuestro país. Los mercados mayorista y modelo de frutas de la Victoria no abrirán el día de hoy como se tenía previsto, ya que los administradores no han concluido con las implementaciones de las medidas de bioseguridad que garanticen así una atención sanitaria adecuada para los comerciantes y clientes. La fiscal de la Nación Zoraida Ábalos presentó al Congreso un proyecto de ley que reincorpora el delito de acaparamiento y modifica el delito de especulación a fin de sancionar con prisión estas conductas en bienes y servicios de urgencia para la vida de las personas. Esto será sancionado con una pena privativa de la libertad no menor de cuatro años ni mayor de seis y con 185 a 360 días de multa. El alcalde Miraflores, Luis Molina, reveló que venció el coronavirus que contrajo durante el desarrollo de sus actividades como autoridad. En un mensaje en sus redes sociales señaló que cumplió un estricto aislamiento en su domicilio y agradeció a Dios y a su familia. Atención porque investigadores chinos señalan que desarrollan un tratamiento capaz de detener la pandemia COVID-19. ¿Se trata de un medicamento en fase de prueba de la Universidad de Pekín que permitiría no solo acelerar la curación de los enfermos, sino también inmunizar temporalmente contra el coronavirus? El tratamiento ya funciona en ratones. Un hospital de campaña para atender hasta 90 pacientes con coronavirus se ha instalado en el Estadio Centenario de Chimbote, en Ancash, con la finalidad de ampliar la capacidad de atención de los establecimientos médicos de esta región. Este cuenta con cinco módulos con 19 camas cada uno, donde hospitalizarán a los pacientes que necesiten oxígeno. El desarrollo de estas y otras noticias las pueden encontrar en todas nuestras plataformas digitales y por supuesto no se olviden de visitar andina.p.